El cuadro azul crema que dirige Miguel Piojo, Herrera estrenó a su refuerzo promesa del torneo, Roger Martínez pero no fue suficiente para sacar algún punto de su visita a la casa de los hidrorrayos del Necaxa. Los de Aguascalientes ganaron 2-1 a un conjunto de Coapa que, tras empatar en el segundo tiempo, se vio mermado por un gol inmediato de los rojiblancos, lo que resultó en la victoria del equipo que dirige Marcelo Michel Leaño.